creo que me voy a hacer vendedora de churros ya que son bien fácil de hacer en una olla lleve una taza de agua a hervir con dos cucharadas de mantequilla una pizca de sal una cucharada de azúcar y vamos a dejar remover y que hierva vamos a incorporar con el fuego y apagado una taza de harina tiene que estar ya cernida colada para que no van a quedar grumos y aquí viene la lucha de ir integrando todo esto hasta que quede así vamos a dejar enfriar en todo eso vamos a batir un huevo con un chorrito de vainilla mezclamos y lo vamos a agregar a la masa hasta que se integre aquí es un poquito complicado aquí ya me estaba estresando porque estaba costando que se integrara el huevo con la masa pero con paciencia se puede y ya toda esta masa mire la vamos a agregar en una manga pastelera o si usted no tiene pues hágalo en una bolsa y a modo pues que le salgan los churros vamos a precalentar el aceite y probamos con el dedo para ver si está caliente son bromas mi gente ahí tenía un poquitito de masa así que vamos a empezar a hacer ya los churros yo los estoy haciendo así y así vamos a ir haciéndolos sucesivamente hasta que estén doraditos y quedan bien ricos mis hijos me dijeron ya hace días que les preparada churros así que yo puse manos a la obra a preparar pero decirles que si ustedes no tienen una duya también mi gente puede hacerlos de la siguiente manera mire así tiene que quedar bien doradito bien crujiente bien sabroso así mire así les digo yo lo vamos a hacer en espiral sin duda sin nada solo con una bolsa una manga pastelera a mí me gusta más esta opción porque aquí en el salvador los venden así en forma de aspirar usted así los va a encontrar cuando va a la feria pero ahorita como no hay pues no hemos comprado así que a nosotros nos encantan los churros y por eso hoy me llegué a la tarea de prepararlos y aquí mi gente con una taza de harina una taza de agua y los ingredientes que les di comimos cinco personas porque esto no es a llenarse esto sólo es un antojito que de vez en cuando a usted le dé así que en un poquito mire de azúcar con canela los vamos a embadurnar estos churros y mire qué bonitos y qué doraditos quedan a mí me encantan así que esta es una de las recetas que voy a estar haciendo como que de vez en cuando se nos antoje algo dulcecito y así quedan bien freídos bien ricos así que miren nomás mi gente los embadurnamos bien en toda la azúcar y quedan pero rico usted los puede acompañar con mermelada yo lo voy a hacer con chocolate y puede hacerlo con cajeta y vean nomás mi gente es que a mí me encantaron y nosotros quedamos hasta con ganas de más pero y nos vemos solo para el antojo así que espero que les guste adiós